En la naturaleza, cada día es una aventura. Cada minuto lleva la vida. La tristeza La rostra La tristeza La tristeza La tristeza La tristeza La tristeza ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video En las selvas de todo el planeta El ritmo vital está controlado por una sola cosa El sol Cada día, al amanecer, comienza la hora punta más ajetreada del planeta Más de la mitad de las especies de la Tierra viven en la jungla Lo que hace que este sea el hábitat más animado y ruidoso de la naturaleza Mientras los animales se apresuran para empezar el día Y en los bosques nubosos de Ecuador Hay unos residentes Que necesitan que salga el sol para ponerse en marcha Colibríes Por su tamaño, es el ave más rápida del planeta Pero antes del amanecer, es una de las más lentas Durante la noche, estas diminutas aves se apagan Entran en un estado de letargo para sobrevivir al frío nocturno Pero cuando las temperaturas aumentan Vuelven a la vida Cada vez que despliegan las alas Su temperatura corporal aumenta varios grados Pueden tardar hasta 30 minutos en estar listos para el despegue Gracias por ver el video Gracias por ver el video Su metabolismo es tan rápido Que cada día el colibrí tiene que consumir la mitad de su peso corporal en néctar Pero por la mañana No son los únicos que buscan lo dulce Comienza una batalla por los cielos Colibríes 1 Abejas 0 Para sobrevivir, tienen que alimentarse de más de mil flores en las próximas 24 horas Cuando la mañana comienza a calentarse La hora punta llega a su fin Bajo el denso dosel formado por los árboles Se acumula calor y humedad Pero a pesar del calor, este es el momento en el que una familia emprende su búsqueda de comida En los manglares de Costa Rica Los monos Carablanca han calculado a la perfección el momento de desayunar Bajo su hogar en la jungla, está a punto de aparecer un bufet de marisco Cada día, cuando baja la marea Cientos de almejas están listas para consumo Cientos de almejas están listas para comer Cientos de almejas están listas para comer Cientos de almejas Cientos de almejas están listas para comer Cientos de almejas están listas para comer Cientos de almejas en los músculos que mantienen la concha cerrada Y al final su perseverancia da sus frutos Durante las próximas horas Toda la familia disfrutará de este banquete de marisco Mientras el sol sigue su ascenso En todas las junglas del mundo El aumento de la temperatura provoca la salida de otros animales Los reptiles son de sangre fría Y necesitan del sol para ponerse en marcha Pero en la jungla Solo el 1% de la luz del sol llega hasta el suelo La competencia es feroz En las densas selvas de Costa Rica Este joven basilisco ha encontrado el solarium perfecto Pero esta sesión matinal está a punto de interrumpirse Un macho adulto se ha fijado en el lugar al sol donde está el joven Es más grande, más agresivo Y tiene una impresionante cresta en la cabeza El joven debe tomar una importante decisión Luchar O huir Ha llegado a un callejón sin salida Solo tiene una alternativa Un salto base de reptil El well Ja No 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 Caminar sobre el agua es un movimiento que desafía a la gravedad y que requiere un cuerpo ligero y unos pies muy especiales. Cuando golpea el agua con las membranas de piel que tiene entre los dedos, crea unas pequeñas bolsas de aire que le mantienen a flote. El macho grande de la cresta es demasiado pesado para perseguirlo y se limita a observar cómo el joven huye hacia la libertad. Al mediodía, el sol se acerca a su punto más alto. El sol se acerca a su punto más alto. El sol se acerca a su punto más alto. La humedad en las junglas del planeta puede aumentar a más del 90%. Para muchos animales, es la hora de la siesta. Pero en las selvas de América Central, un habitante de las cimas de los árboles empieza a moverse cuando llega el calor. El perezoso de tres dedos. Un escalador que se activa con energía solar. Los perezosos tienen un metabolismo superlento y se esfuerzan por mantener su temperatura corporal. Hoy, esta hembra necesita moverse. A los perezosos les gusta comer las hojas más verdes del árbol de la cecropia. Y necesita encontrar un nuevo suministro. Que se haya puesto de control de la cecropia. Más control de la cecropia. Gracias por ver el video. 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 Aparecen millones de insectos. Los insectos son una molestia para nuestros monos cara blanca. Pero estos monos tienen una forma inteligente de mantener a raya a los bichos. Usando las hojas de los insectos. Los aceites antisépticos. Los aceites antisépticos alivian la picazón y contienen un repelente de insectos natural. Haciendo que su pelaje se mantienen. Haciendo que su pelaje se mantenga a prueba de insectos. Haciendo que su pelaje se mantenga a prueba de insectos. Los insectos son un problema de insectos. Los insectos son un problema para muchos habitantes de la jungla. Los insectos son un problema para muchos habitantes de la jungla. La mantis orquídea patrulla las selvas del sudeste asiático. Se disfraza y actúa como una flor. Y los insectos la encuentran irresistible. Los insectos son un problema para los insectos. Los insectos son un problema para los insectos. ¡Gracias! ¡Gracias! Para sobrevivir, la mantis orquídea tiene que seguir cazando durante toda la tarde. El sol por fin se pone. El calor y la humedad comienzan a desaparecer. Estos últimos momentos de calor son cruciales para un escalador de la jungla. Nuestro perezoso de tres dedos compite con el sol poniente. Aún no ha llegado a las hojas que busca. Su metabolismo lento implica que cuanto más frío hace, más difícil le resulta moverse. Y a menos de una hora de la puesta de sol, necesita urgentemente acelerar el ritmo. Puede que no lo parezca, pero esto es un perezoso a toda velocidad. Que se mueve a unos cuatro metros por minuto. Llega a los brotes nuevos de jugosas y frescas hojas de cecropia. Estas hojas constituyen la mayor parte de su dieta y tiene que atiborrarse de ellas para obtener los nutrientes que necesita para sobrevivir. La digestión del perezoso dura hasta un mes y funciona al mismo ritmo que el resto de su vida. Muy, muy despacio. ¡Suscríbete al canal! La jungla pertenece ahora a los depredadores nocturnos. En el sudeste asiático, uno de los primeros cazadores nocturnos en aparecer es un pequeño pero letal primate. El tercero. No son mucho más grandes que una pelota de tenis. Pero no se dejen engañar por su aspecto adorable. Ya que es uno de los depredadores más despiadados de la jungla. Han desarrollado increíbles formas de cazar. ¡Gracias! 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 Cada noche surgen de los árboles. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Y desde el anochecer hasta el amanecer estos pequeños depredadores reinan en la jungla asiática. En lo más alto de los árboles de Belice, un felino asesino controla las copas de los árboles. El gato tigre. Tienen unos ojos enormes que aprovechan al máximo la luz disponible. Esta hembra tiene largos bigotes que le permiten encontrar su camino a través de la oscuridad. El gato tigre. Cada noche, los gatos tigre patrullan su territorio de 15 kilómetros en busca de comida. El gato tigre. El gato tigre. Usando sus supersentidos, esta hembra localiza a su posible presa. El gato tigre. El gato tigre. Salta 4 metros Justo en el blanco Esta hembra tiene dos cachorros de tan solo 10 semanas Ambos necesitan comer regularmente Así que ella tendrá que seguir trayéndoles comida durante toda la noche Escondido bajo la maleza Uno de los cazadores más sigilosos de América Central se prepara La rana verde de ojos rojos Esta colorida ranita es una asesina fría y calculadora Sus dedos segregan una mucosidad pegajosa Por lo que puede trepar por casi cualquier superficie Los insectos que come son especialmente difíciles de atrapar La rana verde de ojos rojos La palabra verde de ojos rojos Mira esta censurada Gracias. 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 de Surinam, un experto depredador de emboscada, su boca bulbosa le ha granjeado el apodo de rana Pacman. La rana verde de ojos rojos tendrá que esperar hasta mañana por la noche para cazar de nuevo, porque ya está a punto de amanecer. El turno de día comienza de nuevo. Y los animales se apresuran para empezar su jornada. Tienen que estar preparados para sacar partido de cada oportunidad. Porque la única forma de sobrevivir es aprovechar el momento. Música 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 Música